Escribí lo que hermana de mis sentimientos, libre de juicio, pecado y tormento. No, 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 no. Así de sencillo, sentirme libre contigo. 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 Así de sencillo, quiero yo sentirme libre contigo. Así de sencillo, sentirme libre contigo. Así de sencillo, sentirme libre contigo. Así de sencillo, sentirme libre contigo. Solo quiero escribir lo que hermana de mis sentimientos. Ay, corazón sonso. Así de sencillo, sentirme libre contigo. Quiereme mucho, mi negro dulce, que yo te voy a amar. Así de sencillo, sentirme libre contigo. Y con ustedes en el piano. Today, Nicky Denner, on piano. Give it up. ¡Gracias! 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 Y no te pongas el río 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 Y no te pongas el río